Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Leo en San Lucas 17 versículo 5 Dijeron los apóstoles al Señor Aumentanos la fe Habían soportado años de prisión, aislamiento y aún brutalidad extrema Pero los rostros que emergieron de un lugar en el Líbano no lo demostraban No parecían quebrantados por su larga odisea como rehenes Sus amplias sonrisas y su alegría mostraban algo enteramente diferente Cuando Terry Anderson, el último rehen norteamericano en el Líbano Fue finalmente liberado en diciembre de 1991 Él y sus compañeros al fin pudieron contar su desgarradora historia Y al saber lo que les aconteció se hizo difícil entender Cómo pudieron sobrevivir con su mente intacta Ellos relataron de celdas sin aire, sin ventanas No más grandes que una tumba De extremos de calor en el día y de frío en la noche De usar la misma ropa año tras año Relataron de las vendas sucias que infectaban sus ojos De las cadenas de acero que se abrían solo una vez al día Para ir por diez minutos al baño Generalmente un hueco en la tierra O de tener solo la comida suficiente para mantenerse con vida Comida que tomaban a solas en la oscuridad Casi todos los rehenes fueron golpeados Algunos tan severamente que sufrieron daños permanentes Y Terry Anderson recuerda haber escuchado a un rehén Que tenía neumonía Morir ahogado en sus propias flemas En la celda próxima a la suya ¿Qué fue lo que sostuvo a Terry Anderson A lo largo de dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco días de cautiverio? Él dice que lo que lo sostuvo fue la Biblia Y una foto de su hijita recién nacida A quien nunca había visto En el cautiverio redescubrió su fe El rey en francés Roger Aunque hizo un descubrimiento similar Luego de su liberación dijo simplemente Antes no creía en Dios Ahora sí creo El rey en Benjamín Weir Miró un día en su celda Y vio tres alambres colgando del techo Por alguna razón esos alambres Le recordaban los dedos extendidos de Dios En una de las pinturas de Miguel Ángel En la capilla Sixtina Y Weir recuerda Eso fue para mí Una representación de la mano sustentadora Y poderosa de Dios La fe floreció en esas oscuras celdas en el Líbano Esas personas aisladas Encontraron la fuerza para sobrevivir Y el secreto detrás de su supervivencia Y de su buen espíritu Cuando fueron liberados Fue lo que los rehenes Llamaban Su iglesia De las puertas cerradas Ellos dirigían servicios cristianos regulares Usando trozos de pan Para celebrar la comunión Mantuvieron su fe viva Y la fe los mantuvo vivos Porque la fe Alivia toda carga Y todo cansancio Dice ese maravilloso libro Profetas y Reyes Página 130 La fe Es la mano espiritual Que toca al infinito Permite hoy Que tu fe se eleve a los cielos Y llene de energía tu alma Porque esa es Una mejor manera de vivir Música ¡Gracias!